El ritmo de la tambora Y verá usted como suda No importa el guano que tenga Ni lo mucho que presuba Cuando siente el fuego de ritmo Como mueve la cintura Cuando los pies se calientan Y el corazón se embulle Que la mulata se pone brava Y verá usted como suda No importa el guano que tenga Ni lo mucho que presuba Cuando siente el fuego de ritmo Como mueve la cintura Suena la tumba Ibera Como suda Suena la tumba Ibera Como suda Suena la tumba Ibera Como suda mi viejo Suena la tumba Ibera Como suda Suena la tumba Ibera Como suda mamá ¡Ata! ¡Dale, valor! ¡Agua! 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 Suena la tumba y verás como suda Suena la tumba y verás como suda Suena la tumba y verás como suda